¡Hey chicos! ¿Habéis visto a las figuras que están paseando? Paseando por el campo con unas figuras me crucé Triángulos y cuadrados y algunos círculos también Les gusta brincar y correr por todas partes llenas de color Quieren saltar, jugar y les gusta cantar, así todo es mejor Paseando por el campo con unas figuras me crucé A óvalos rectángulos y a diamantes alude Les gusta brincar y correr por todas partes llenas de color Quieren saltar, jugar y les gusta cantar, así todo es mejor Paseando por el campo con unas figuras me crucé Corazones y triángulos y algunas estrellas también Les gusta brincar y correr por todas partes llenas de color Quieren saltar, jugar y les gusta cantar, así todo es mejor ¡Qué divertido! Nos veremos otro día con Bob el Tren ¿Has oído hablar de las cinco pequeñas formas? Pero... ¡Elas están muy revoltosas! ¡Elas están muy revoltosas! ¡Elas están muy revoltosas! Cinco pequeñas formas pulando en la cama El cuadrado se cayó y se hizo una tichosa El triángulo llamó el médico y el médico dice No quiero más formas pulando a la cama Cuatro pequeñas formas pulando a la cama El triángulo cayó y se hizo una tichosa El triángulo llamó el médico y el médico dice No quiero más formas pulando a la cama Tres pequeñas formas pulando a la cama El triángulo cayó y se hizo una tichosa El triángulo llamó el médico y el médico y el médico dice No quiero más formas pulando a la cama Tres pequeñas formas pulando a la cama Tres pequeñas formas pulando a la cama El triángulo cayó y se hizo una tichosa El cuadrado llamó el médico y 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 el médico ¿Chocolate? ¡Vamos a verla montados en Bob el Tren! Habéis estado ya en la calle Chocolate, allí las tiendas dulces son, batidos de sabores más de cien, en la calle Chocolate con Bob el Tren. Vamos a la calle Chocolate, vamos a la calle Chocolate, vamos una y otra vez a la calle Chocolate con Bob el Tren. ¡Mirad! ¿Eso que hay en el cielo es un camión de helados? Hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán. Hay un camión de helados allá y una planta que chuches nos dará, los Donuts pasan a tu lado, grita Donuts y ellos vendrán. En la calle Chocolate también hay prados, playas y nubes. Las nubes algodón de caramelo, palomitas crecen como el pelo, los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están. Las nubes algodón de caramelo, palomitas crecen como el pelo, los Hot Dogs también crecerán, cógelos, muy a mano están. ¡Yupi! ¡Me lo estoy pasando bomba! ¡Me encanta la calle Chocolate! ¡Volvete pronto por aquí! ¡Adiós! ¡Ey, chicos! ¡Vamos a hacer el riga-jig-jig! Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un amigo me saludó, ¡ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos! ¡Vamos los dos, rica-jig-jig! ¡Vamos los dos, ay, ho, ay, ho, ay, ho! Chocamos manos y pateamos, pateamos, pateamos Chocamos manos y pateamos, ay ho, ay ho, ay ho Saltamos alto y al caer, al caer, al caer, saltamos alto y al caer, ay ho, ay ho, ay ho Riga, jic, jic, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Riga, jic, jic, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho Vamos en tren a la estación, a la estación Vamos en tren a la estación, ay ho, ay ho, ay ho Beso a mamá, abrazo a papá, abrazo a papá, abrazo a papá Beso a mamá, abrazo a papá, ay ho, ay ho, ay ho Riga, jic, jic, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Riga, jic, jic, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho Vamos a conocer a este ratón tan travieso con Bob el Tren. Hicoridicoridoc, el ratón subió al relaj, marcó las dos. El ratón bajó, hicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Hicoridicoridoc, el ratón subió al relaj, marcó las tres. El ratón bajó, hicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Hicoridicoridoc, el ratón subió al relaj, marcó las cuatro. El ratón bajó, hicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Hicoridicoridoc, el ratón subió al relaj, marcó las cinco. El ratón bajó, hicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Hicoridicoridoc, el ratón subió al relaj, marcó las seis. El ratón bajó, hicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic- Cloc, 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 la gallina dice Cloc, cloc, cloc Oye a ese caballo, ney, ney, ney El caballo dice, ney, ney, ney Y la vaca canta, mu, mu, mu Oye a la vaquita, mu, mu, mu Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink El cerdito dice, oink, oink, oink Y que dice la oveja, be, be, be La ovejita dice, be, be, be Ahora oye al perro, guau, guau, guau El perrito dice, guau, guau, guau Y como hace el gato, miau, miau, miau Eso dice el gato, miau, miau, miau Y los monos dicen, cha, cha, cha Oye a los monitos, cha, cha, cha Y el león que hace, ro, 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 ro El león repite, ro, 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 ro Ahora oye al búho, uu, uu, uu El buhito dice, uu, uu, uu Y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit La ranita dice, ribbit, ribbit, ribbit Escucha la serpiente, gis, gis, gis La serpiente dice, gis, gis, gis Y como hace la mosca, bus, bus, bus Así dice la mosca, bus, bus, bus Ahora escucha al burro, jijo, jijo, jijo Eso dice el burro, jijo, jijo, jijo Y que hace el ganso, gobo, gobo, gobo Eso dice el ganso, gobo, gobo, gobo ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve cuando quieras! Gracias por ver el video.